Mujer de las Palmas, sus restos fosilizados de hace aproximadamente 10.000 años se hallaron en una cueva inundada cerca de Tulum, Quintana Roo en México en 2006. Su reconstrucción a partir del cráneo y cara se asemeja a los pobladores de Indonesia, por lo que se sugiere que inmigraciones del centro y sur de Asia contribuyeron también a poblar América.